A criterio del representante universitario Fernando Kruk, el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción establece que el rector electo por el Consejo Superior Universitario es definitivo y no provisorio, por lo que el Ministerio de Hacienda debe reconocer su firma para liberar los fondos para el pago de salarios de casi 2.000 funcionarios de la una, que aún no cobraron sus saberes de septiembre. El estatuto permite la designación de un rector, en el caso de ausencia de rector y vice-rector, y esta designación es atribución del Consejo Superior Universitario. Quizás hubo un problema de nominación por parte del rector actual a la hora de firmar los documentos como rector interino, porque esa figura realmente no existe, realmente el arquitecto Meyer es rector. El acuerdo que sea interino es un acuerdo político. ¿Qué es ese detalle, entonces, la resolución? Sin duda. Con relación a la elección del vice-rector, será la Asamblea Universitaria la encargada de elegir. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.